Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, destacó que la estabilidad política y social que ofrece Castilla y León a las empresas es un importante factor de competitividad, a la vez que añadió que la comunidad autónoma tiene una de las políticas fiscales más favorables para los negocios, por lo que llegan más empresas de las que se van. Del Olmo realizó estas declaraciones durante la clausura de los quintos premios al Mejor Directivo de Castilla y León, organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bank Inter, Socis y el Instituto para la Competitividad Empresarial y la colaboración de Renault, Gullón, Collosa, Industrias Maxi, Vodafone y Becón, Spencer Reduction Analysis y Renault Nissan Consulting. Los ganadores de estos galardones, a cuya gala celebrada en la Feria de Valladolid, asistieron cerca de 700 personas, son Ricardo García García, vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteller, como premio de honor. Rafael Miranda, presidente de Acerinós, en directivo de Castilla y León que triunfa afuera. Victoriano Romeral, director general del Grupo Siro, en empresa de Castilla y León. Arturo González, plan manager de Philips Valladolid, en multinacional ubicada en Castilla y León. Maite Romero, directora financiera de Cronospan, en financiero. Lee Sheet, director de ventas y marketing de Silverstone, en comercial marketing. Adriana Lanuza, directora de recursos humanos de asientos de Castilla y León, Faurecia, en recursos humanos. Luisa Amoedo, directora de la planta Damian Binses, en León, en exportación e internacionalización. Alberto García Torés, consejero delegado de Granja de Desarrollo Vino AGM, en Imas Demasí. Y Silvia Tellez, directora de calidad de Pago de Carraovejas, en Calidad. En sus intervenciones, Ricardo García aseguró que el éxito de una empresa se basa, entre otros aspectos, en tener una plantilla apasionada, que crea soluciones y que es inasequible al desaliento. Por su parte, Rafael Miranda afirmó que un buen ejecutivo debe sentirse propietario del lugar en el que trabaja, ser humilde y contar con sólidos valores. En el acto de los quintos premios al mejor directivo de Castilla y León, también intervinieron Fernando Moreno, director general de Bank Inter, Raúl Martínez, director general de Socis, y Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. Gracias por ver el video.